¡Hola amigos, amigas, jugadores! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Bienvenidos al canal YouTube Sports Máximo. Soy José María y hoy toca hablar de un producto sobre el tema de videojuegos, exactamente de la tarjeta de expansión para Xbox Series S o X, en mi caso la X. Hablaremos de ella, lo que menos me gusta, os daré consejos y aprovecharemos en este video, hablaremos también dando consejos sobre el disco duro externo para el puerto USB, para que no tengáis algún problema en un futuro. Y como siempre, si os gusta el video, dadle un like y os lo hago con mucho cariño, ya que mi finalidad es ayudaros con mis consejos y si merece la pena comprar la tarjeta en este caso o no. También me encantaría que suscribáis al canal Sports Máximo, si aún no lo habéis hecho, si os gusta el tema de videojuegos o el tema deportivo, el running o el trail running, por ejemplo. Bien, ya sabéis que a mí me gusta dar opiniones, valoraciones, siempre tras probar el producto. Así que vamos allá. Aquí tenemos la consola Series X, que puedes usarla tanto vertical o horizontal, yo siempre la tengo de esta forma. Y si os fijáis, tenemos dos puertos USB, la parte trasera y otro la parte delantera. Vale. Muchos estarán pensando que podemos comprar y usar tres discos duros externos como este. No. Solamente puede usar, contando con el disco duro interno de la consola, tres. O sea, la consola ya se cuenta como uno, puede comprar otro más y otro más. ¿Vale? Lo comento porque muchos estarán pensando, como tiene tres conexiones de USB, puede colocar tres discos duros externos. No. Solamente máximo dos. En mi caso, como me compré la tarjeta que aquí la tenemos, de expansión, solamente un disco duro externo. Pero compré de cuatro teras. Con cuatro teras lo arrastra, lo lleva muy bien. No hay ningún problema. Porque la consola es muy potente. Esta tarjeta que tenemos aquí, de expansión, que es lo que lo más importa en este vídeo, es de un tera con un precio oficial 250 euros. Encuentro un precio súper elevado. Se han pasado muchísimo el precio. Espero que en los próximos meses vaya bajando el precio y también tenemos un problema, que de momento es exclusivo. O sea, no hay otras marcas de momento que vendan tarjeta de expansión para la consola. Así que si quieres ampliar la parte externa, disco duro externo, de SSD, disco sólido, llámalo así, con esta tarjeta, tiene que ser Equibox. Y pagar esos 250 euros. Pero ir mirando a una rebaja, a oferta, a descuento, porque es muy fácil que encontréis a un precio más interesante. Yo la encontréis por 219 euros. Viene con una funda de plástico de calidad, ¿veis? Para transportarla. Pero la parte que no entiendo, con el precio que pagas, esta funda, muy fácil que se salga, ¿veis? Y claro, si se te cae el suelo y sale la funda y te entra aquí, entra la nuda, la parte interna a un objeto extraño, luego no te va a funcionar la consola. Así que si tenéis que transportarla, poned la funda y ponedla dentro de una bolsita de plástico o algo, para evitar posibles disgustos, ¿vale? Ahora mismo, pues, tengo esta tarjeta, pero más adelante, pues, tendré que comprar más tarjetas, ¿vale? Porque compro muchos juegos. A ver, eh... Veamos la parte trasera. Como veis, dos puertos USB. Aquí tenemos una conexión para la conexión del cable de Internet, que yo no lo uso porque todo va por Wi-Fi, con mi fibra óptica. Y luego tenemos aquí la conexión del cable eléctrico. Y en la parte aquí abajo, la conexión de HDMI 2.1, que yo recomiendo, ya aprovecho en este vídeo, que compréis un cable HDMI 2.1 de calidad, porque normalmente los cables HDMI, que venden las consolas, no es que sean en baja calidad, pero es una calidad media. Y mi consejo, ¿vale? Luego, eh... Y aquí abajo, la ranura, para insertar la tarjeta de expansión, ¿vale? ¿Qué onda se coloca? Muy fácil. Mirad, así. ¿Lo veis? ¿Cómo se lo veis? Insertar hacia el interior, y ya está. ¿Cuándo la tenéis que insertar? La tarjeta, siempre con la consola encendida. Sí, sí. Porque si la colocáis, la tarjeta, estando apagada, como ahora lo he hecho, ahora mismo la entiendo, y no lo va a detectar. Los juegos que están en el interior. Ni vas a poder instalar nada. Es curioso, eso me ha pasado. Por ejemplo, me pegué un susto de muerte cuando instalé la tarjeta estando en la consola apagada. Entonces, insertar la tarjeta cuando la consola esté encendida, y veréis que en pocos segundos la detecta, y ya podéis instalar el juego. Nada más. Luego, para sacar la tarjeta, eso sí, tiene que estar la consola apagada. Siempre. En el caso del disco duro externo, vale, más lo mismo, poner, estando la consola apagada, vale, y para sacarla, igual. Si queréis sacar el disco duro externo, estando la consola apagada, recordad. Pero, me puede pasar, como me ha pasado, o te puede pasar, que cuando encienda la consola no detecte los juegos del disco duro externo. Vale, entonces, mi consejo, no hagas lo que hice yo, que me voy loco, sacar, meter, sacar, e ir cambiando los puertos del cable, porque es posible que no lo detecte. La única solución que lo detecte, es que por la parte del cable donde va conectada al disco duro, lo saques, y voy a colocarlo. Estando la consola encendida. Y veréis que lo va a detectar, y los juegos están en el interior, y no lo has perdido. Y, acordaros, al sacar el disco duro externo, o para sacar la tarjeta, siempre tiene que estar la consola apagada, para evitar riesgos y disgustos. ¿Ok? Bien. Ahora tenemos, en mi televisor, realmente, cuánta capacidad tiene esta tarjeta, ¿vale? ¿Cuántos juegos podemos poner con un tera? No mucho, pero bueno, la ventaja que tenemos es que podemos comprar más tarjetas, pero claro, es que es un precio muy alto, muy alto. Se han pasado muchísimo. También veremos que con 4 tera, que yo recomiendo que compréis, pues bueno, pues va genial, porque estupendamente. El problema que tenemos con el disco duro externo, que no te va a afectar, bueno, sí que te va a afectar la instalación de juegos optimizados, pero para ejecutarlos tendrá que ser siempre con el disco duro interno o con la tarjeta de expansión. Mirad, por ejemplo, el Cyberpunk 2077 actualmente no está optimizado y puede ejecutar el juego tanto en la tarjeta de expansión como el disco duro interno o con el disco duro externo UCB, ¿vale? Lo va a saber igual de bien, pero cuando a final del año, según dicen ellos, los de CD Red Project, que lo van a optimizar en el juego, vas a tener que ejecutarlo con la expansión SSD o con el disco duro interno. Ya no lo podrás ejecutar el juego con el disco duro externo, pero mientras puedes hacerlo jugar como tú quieras. La única diferencia es que si tú este juego lo juegas, lo ejecutas estando el juego instalado en la tarjeta de expansión SSD o el disco duro interno, se te van a cargar más rápido los juegos, nada más. Luego tenemos aquí ya un ejemplo que puede ser otro juego, este de Game of Thrones 5, primero sacaron sin estar optimizado, que puede ejecutar el juego como tú querías, ¿vale? Desde el disco duro externo, pero este juego exactamente que está optimizado para la nueva generación, sí o sí tengo que ejecutarlo con la tarjeta de expansión que he comprado o con el disco duro interno de la consola, ¿vale? Si no, no te funciona. Lo que me gusta de la Xbox, que por ejemplo, que tú puedes instalar este juego, que te lo pregunta cuando vas a instalar, lo puedes instalar aquí, por ejemplo, el disco duro externo, pero ya te dice que para jugar tiene que ser el interior o la tarjeta de expansión, ¿vale? ¿Ok? Ya aclarado, vamos allá. Vamos a ver en el televisor cuántos juegos tenemos y cuántos podemos instalar. Ya lo veréis que son muchos. Hasta luego. Hola amigos, mirad, aquí tengo el ecosistema del Xbox Series X, que va súper rápido y fluido. A lo que me interesa, mirad, actualmente tengo 148 juegos. Me imagino que antes de cada año ya tendré 300 juegos, más o menos, ¿vale? Dispositivos de almacenamiento. Aquí tenemos los tres. En la parte de arriba, que pone almacenamiento interno, es el disco duro interno de la consola, que teóricamente es un Tera, pero si os fijáis pone disponibles ahora mismo 35 GB, pero total son 802 GB. Me imagino, me imagino, porque te ocupa parte el programa de la instalación de la consola, ¿vale? Aquí tenemos, pues, mirad qué juegos. Veo el contenido. Vengo aquí. Vale, juegos aquí. Vale. Unos cuantos. Bueno, bien. Y la tarjeta de expansión que acabamos de comprar, de un Tera, veis el contenido, y fijaros que tengo puesto aquí. Tengo juegos que perfectamente podrían ir al disco duro externo, pero claro, el mismo juego, pues, con la tarjeta de expansión, lo que va a pasar es que se va a ejecutar, va a cargar mucho más rápido. ¿Vale? Por ejemplo, el Cyberpunk 2077, pues, bueno, ese juego, pues, puede funcionar cualquier disco duro externo, pero con la tarjeta de expansión se carga mucho más rápido. Aquí ya encargué, ya está pagado y pedido por adelantado, el Hood Outlands Legends, que no sé si sale el mes que viene, o el otro, no lo sé. El Tales of Arise, también apunta muy bueno, que saldrá creo en septiembre. ¿Qué más? El Irregul, también va a salir pronto. Tengo aquí el Teiguchi 3, la edición completa, especial, porque espero volver a jugar cuando lo optimicen este juego para la nueva generación, que dicen que va a ser al final de este año, 2021. Luego tenemos el Mass Effect Legendary, que ya está pedido por adelantado, que tengo que esperar el 14 de mayo para poder jugar. El Bio Mutant, también ya lo tengo adelantado, comprado ya el Resident Evil Village, el 8, que ya está reservado, con la edición más completa, que me ha costado 90 euros. Que espero que llegue pronto el día 7 de mayo, que es el día en el que ya podré jugar, bueno, yo y todo el mundo, que lo compre claro. Bueno, luego tenemos aquí el Black 4 Blood, Matar Zombies, que ya está pedido por adelantado, que apunta muy bueno. Y la Scarlet Nexus, también parece que tiene buena pinta, que va a salir este año. El Dark Alliance, también lo pagué por adelantado. Es que a mí me gusta comprar juegos por adelantado, y así me olvido de comprar juegos. Aunque a veces, lo que hago, si el juego me gusta mucho, pues el mismo juego, por ejemplo el Resident Evil 8 Village, pues también lo compraré en físico. Porque yo soy muy clásico, ya lo dije antes en otro vídeo, que me gustan los juegos físicos, ¿no? Pero bueno, tenemos lo digital, que tenemos esas ventajas, ¿no? Pues bueno, estos juegos, y aún cabe más. Porque resulta, si os fijáis, tenemos 89,4% de capacidad. O sea, aún podemos poner más juegos, ¿vale? Y el disco duro externo, que tengo ocupado 65%, que aún puedo poner muchos más juegos. Tengo todos estos juegos, fijaros. 97, aquí. Mirad, mirad, mirad. Algunos son de Game Pass, que lo que hago, los pruebo, si me gustan, luego los compro. ¿Vale? Está genial. Bueno, total, tal como dije, entre los tres discos, pues tengo ahora mismo 148 juegos. Y si os fijáis, aún puedo instalar, pues entre los tres, unos 80 o 100 juegos más, tranquilamente. Pues esto ya es todo, y nos vemos. Bueno, ya he visto que tenemos bastante capacidad. Mi consejo, compraros un disco duro externo, de 4 teras, como dije yo. Y una tarjeta de expansión, y mirando un precio más económico, lo mejor posible. Porque siempre va bien ahorrar. Ahora, mi conclusión, mi opinión y finales. Bueno, la tarjeta es de mucha calidad. Hice una buena compra. Pero, repito, el precio es muy elevado, prontera. Y espero que baje el precio más adelante. Y luego, tal como dije, la funda tendría que haber un mejor acabado, de forma que no se saliera fácilmente. ¿Vale? Para poder transportarla con garantía. Bueno, esta funda no la voy a usar prácticamente, porque siempre tendré la tarjeta insertada a la consola. Y nada más. Hacedme caso a los consejos que os di al principio del vídeo, porque así evitaréis disgustos. Y si la tenéis que comprar por necesidad, comprarla. Y si no os corre prisa, esperar más adelante, que bajen los precios. O puede ser, no lo sé, que más adelante saquen varias marcas diferentes y ahí entren un poco de competencia y podemos coger tarjetas de mejor precio. Pero actualmente, sí o sí, tienes que comprar de Equibox. Y esto se paga. Pues nada más. Muchas gracias por vuestra atención. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chau. 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 Chau.